¿Cómo gana un Jaime Munguí a Canelo? Pues yo tengo la solución Este Pues mira, Canelo es un peleador Un peleador que toma su tiempo Es muy calculado Obviamente ya Lo estamos viendo pelear ya por muchos años Su estilo, lo conocemos Es Yo creo que se trata de Mucha rapidez Muchos golpes Mucha energía, mucho ataque Y si Munguí puede aguantar su golpe Para mí Munguí va a caminar Hacia el frente Y darle una buena pelea a Canelo ¿Cómo piensas Canelo va a estar contigo? Porque ustedes si no tienen Es complicado un poquito, ¿no? Sí, no, es complicado Pero la verdad que Mira, yo tengo 51 años Y yo no estoy aquí para Ningunas mamadas De que esto y esto y esto Yo ni sé qué pasó Ni sé qué hice Este, pero Nada, no Canelo mira, me cae muy bien Él es el rey del deporte ahora Y eso lo Lo admiro mucho Porque no es fácil Estar en esa posición por mucho tiempo Como lo ha hecho él Pero Nada, lo voy a ver Felicidades Nada Como nada Si no me quieres saludar Pues Es su pedo ¿Verdad? Ok, para el no español Un pronóstico Pitbull Rollis No, este Para mí Rollis Lo va a noquear Lo va Quizás en el 4 o 5 round Yo creo que Rollis Mira, es un Es un peleador Que ha tenido mucha suerte Este Estando en este escenario Peleando por campeonatos mundiales Más poder para él Pero este No, Rollis es un peleador ya profesional Sabe lo que está haciendo Entrena muy bien Es serio con su deporte Rollis por noquear en el 4 Digo Pitbull Si gane el Pitbull Podemos ver una pelea contra Ryan García Si gana contra el Devin Haney Pues si gana Ryan Y si gana el Pitbull Veremos Veremos Obviamente esa pelea Se estaba negociando Hace un tiempo Y no se dio Por cualquiera razón Pero en el futuro Si se puede hacer Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eso Eso Tenemos que preguntar a Ryan Si quiere pelear con Con Pitbull Pero sería una pelea excelente Hablé con Camarón Cepeda Él me dijo que Él gustaría enfrentar Contra el Pitbull O contra el Vaquero Navarrete Que le dio El bienvenido A Vaquero Eso sería increíble Este Hay muchas oportunidades Para William Cepeda En esta división A mí me encantaría Shakur Stevenson Con William Cepeda Esa pelea sería increíble Increíble ¿Qué pasa? Pues para mí Shakur Stevenson Es uno de los mejores Del mundo Buen talento Excelente Pero William Cepeda Todos los golpes Que tira Es una máquina No sé quién Ganaría Pero obviamente Estoy 100% Con William Cepeda Esa pelea es como Whitaker y Chávez ¿No? Puede ser Sí, similar Los estilos Pero William Cepeda Tira más golpes William Cepeda Para mí Es como un Salvador Sánchez Y finalmente Oscar Jaime ¿Cómo se mira ahorita? ¿Y cómo ves la pelea Contra Saúl? Jaime se ve excelente Se ve muy excelente Es una pelea fuerte Difícil Pero Jaime tiene que salir Con su juventud Tirar muchos golpes Su condición física Presionar Canelo Y ganar la pelea Sí puede ganar Claro que sí El pasado de la torcha Puede pasar Suceder 4 de mayo Gracias Para tu raza Siempre lo que logra Golden Boy Y tú en Las Vegas Esto hacer Prender a la gente Que la gente se venga La verdad Qué buena cartelera Oscar Felicidades Sí, la verdad Que va a ser una buena cartelera Estamos emocionados William Cepeda La verdad Que es un monstruo Es un monstruo El proilátero Tiene todas las cualidades Para ser grande Me recuerda mucho A Salvador Sánchez Su estilo Tira muchos golpes Muchos ángulos Sab usar sus pies Su defensa Su ofensiva Pero Maxi Hughes Sí es un buen peleador Ex campeón mundial Así que es buena experiencia Para Siempre te lo he preguntado Siempre que te veo Te lo digo Es mi deber decirlo Porque creo que Es lo que regresas Para los latinos Golden Boy Promotion Oscar de la Hoya Medalla Olímpica Campeón del mundo Latino Eres un chingón Broder O sea Creo que muy pocos Hispanos Ha logrado Lo que tú has logrado El mercado Golden Boy Por sí solo Es una marca Importantísima Te has dado cuenta Tú lo que O sea Oscar Te has dado cuenta Como lo chingón Que eres Y la gente Como te veo Afuera Pues no me he dado cuenta Pero No de verdad Porque la gente Siempre lo digo Desde que saben Es un orgullo Es un orgullo Para los latinos Verte a ti Es un orgullo Para los latinos La cara 100% Por eso lo hacemos Para seguir levantando El deporte El deporte Lo que es el boxeo mexicano Lo que es el boxeo latino Yo siempre voy a apoyar Porque hay mucho talento Por todo el mundo Y obviamente mañana Esta no va a ser Ninguna excepción Va a ser una gran pelea Una gran velada Y estamos emocionados Felicidades por todo Lo que has logrado Gracias Sobre todo Porque si es en Las Vegas Siempre vi en Las Vegas Yo soy residente de Las Vegas Y toda la gente de Las Vegas Sabe que lo que es Esportiva de trabajo Dinero Todo eso Todo eso canalito Creo que Te lo debo mucho latinos Un orgullo Para nosotros Porque no quieres Oscar Un orgullo Para los latinos Gracias Para toda la gente de Las Vegas Para toda la gente de Las Vegas Mi raza De deportes Las Vegas De deportes Las Vegas De deportes Las Vegas De deportes Las Vegas Saludos Un abrazo Gracias 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 Chao